¡Eso y el tabletomando ahí! ¡Epa! Buenos y tabletosos días al canal. Hoy presentamos la mayor chapuza de la historia de los videojuegos, el tabletomando. Primero de todo, debo de pediros perdón. Y diréis, ¿qué cojones nos estás contando ahora? Pues mirad y tranquilos. Hice varios videos hablando de este nuevo aparato de Playstation llamado Project Q. Y me equivoqué en cada uno de los videos. Es todavía peor de lo que os comentaba. ¿Cómo cojones, digo, a quién cojones se le ha ocurrido la brillante idea de hacer semejante mierda? ¿Y quién ha sido el crack más todóntico que le ha dado el visto bueno? Una tablet de las malas y baratas. Android. Pegada con un DualSense partido por la mitad. Con un diseño horrible y con una duración de la batería que ya os digo yo que eso no dura más de 4 horas. Si el DualSense ya dura poco, imagínate con el tabletomando a full brillo tope de power. No sé si intentan boicotear a Sony desde dentro, no sé si es que directamente son idiotas, no sé muy bien lo que está pasando. Si sabéis qué cojones está ocurriendo, dejádmelo en los comentarios. Me apetece escucharos. Bueno, leeros, mejor dicho. Y si queréis que os escuche, tenéis el grupo de Telegram bajo la descripción. Lo que sí sé es que este aparato no es una consola, no reproduce absolutamente nada. Es un receptor de señal. Es decir, necesitas una PlayStation 5 que vía Wi-Fi envíe lo que estás jugando al tabletomando. Ejemplo sencillo. Le doy a la X para saltar. El tabletomando le manda la señal de que quiero saltar a la PlayStation 5. La PlayStation 5 recibe la señal y salta. Y me envía la información al tabletomando de que he saltado y lo reproduce en la pantalla. Fin. No tiene más. Y no es lo mismo que el XCloud Xbox, que yo juego en cualquier lugar, a través de la nube, a cualquier videojuego de Game Pass prácticamente. Digamos que en la nube hay un superordenador que mueve el juego por mí, para que me podáis entender. No necesitas ninguna Xbox. De hecho, ahora mismo coges tu móvil, te bajas la app de Game Pass, te suscribes, conectas un mando por Bluetooth y juegas a lo que quieras ya mismo, sin tonterías, sin rodeos, fácil, barato y de calidad. Lo que no puede ser es que Sony juegue al despiste. Siempre lo hace. Xbox saca Game Pass. Sony saca su PS Plus con juegos y te hace ver que tiene también un Game Pass chachipiruli. Y no tiene un Game Pass. No ofrece ni la mitad. Y nada de triples A día 1, ni exclusivos día 1, ni nada. Y no os penséis que lo de meter tus exclusivos en el servicio de suscripción es solo cosa de Microsoft y Xbox porque están locos y mal de la cabeza. No. EA tiene el EA Play Pro. Pagas la suscripción y cuando sacan un juego lo tendrás día 1 incluido. Ubisoft también tiene lo mismo. Pero PlayStation no. Y tu youtuber favorito, para no meter caña a PlayStation porque le regalan jueguecitos, se calla su asquerosa boca y te dice que el Game Pass no es rentable. Y tú vienes a todos los canales a repetirlo como un loro. Y el EA Play Pro y el Ubisoft Plus tampoco son rentables, ¿verdad? Lo único rentable es la PlayStation que os da aparatos tabletomandos de baja calidad. ¿Sabéis lo que os digo? Espero que juguéis mucho con el tabletomando, que os lo paséis muy bien. De verdad, de corazón. Palabra de plátano. El resto de personas inteligentes estaremos con Starfield. Por cierto, puedo jugarlo en el móvil si me sale de la banana. Ni tabletomandos a 300 euros, ni juegos a precio de oro, ni consolas mal refrigeradas. Ni nada. Solo disfrutamos. Nunca sobestimes el poder de la fruta. Os dejo enlace al canal de Telegram en la descripción. Un genial grupo de... No puedo seguir leyendo esto, tío. Es que es penoso, tío. Es penoso. Es penoso el tabletomando. Bueno, un genial grupo de amigos para jugar, para noticias, para memes y para reírnos del tabletomando a 300 euros. Un saludo a todos. Mil gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.